Ya después del salto masivo protagonizado por más de 500 inmigrantes, la situación en el CETI es cuanto menos difícil. Gran vigilancia policial, mucho medio de comunicación nacional y todo es comezclado además por una protesta de los vigilantes de seguridad que han impedido el traslado de inmigrantes hacia el avión. Vuelven a instalarse tiendas de campaña a las puertas del CETI para intentar albergar a los inmigrantes que colapsan el centro. La comandancia ha acotado dos espacios para colocar estas tiendas donde además apostan algunas unidades de la Guardia Civil y algunos pequeños campamentos de sirios. Los esfuerzos se multiplican para intentar gestionar este aparente caos que durante la mañana ha reinado en el centro. Si ayer llegaban 100 agentes más de la unidad de intervención del Cuerpo Nacional de Policía para unirse al servicio del vallado, hoy el delegado del gobierno anunciaba una ampliación de la plantilla de servicios del centro. La administración también tuvo luego una reunión con el director del CETI para abordar estos asuntos y hoy tengo yo también otra reunión de trabajo, de coordinación, para ver qué esfuerzos son necesarios, hacer más esfuerzos y cuáles son los posibles problemas que pudieran surgir para evitarlos. Sabemos que, supuesto que seguimos con un amplio dispositivo de recursos humanos, siguen manteniendo, además del refuerzo que dijo el propio secretario de Estado, de dos grupos de la OIP, que son aproximadamente 100 personas, pues todo el despliegue también del grupo de reserva y seguridad, que son en torno a 9.000, que son 180 hombres. Una ampliación de plantilla que también han estado reivindicando estos días los vigilantes de seguridad del CETI que se ven desbordados por ítem ante el número de personas a las que tienen que atender, adquiriendo responsabilidades incluso impropias desde el puesto de trabajo. Estos vigilantes, además, han vuelto a ser protagonistas esta mañana con la concentración convocada a las puertas del CETI para exigir, una vez más, el sueldo que la empresa Serra Mar les adeuda. Hoy, más que nunca, se han hecho escuchar ante la enorme actividad que existía hoy en el centro y ante la atenta mirada de numerosos medios de demandación nacionales en el campo.